Bueno, está Fernando Iglesias. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo te va, Diego? Mirá, a mí me indigna lo de Fernández, pero es un sujeto conocido, ¿no? Desde que hizo campaña, mediante se filtraba ese video en que pateaban los testículos a una persona tirada en el piso, ya se sabía qué tipo... Y desde antes siempre fue lo mismo, siempre fue una basura de persona, ¿no? Un tipo sin ninguna cualidad. A mí lo que me indigna ahora es esta cosa de la operación despegue, porque habló Cristina y empezó la operación despegue, sale Guado de Pedro, y todo el mundo a decir que no sabía, muchachos. Yo, permitime que recuerde que vine a este mismo programa en agosto del 21, puse un tuit, están ahí los videos, denunciando lo que estaba pasando en plena cuarentena, lo que había pasado y estaba pasando, antes también lo había denunciado, en plena cuarentena en Olivos, que todo el mundo sabía, porque a mí no es que me llegaba la información de los servicios secretos, lo decían los diputados de la Cámpora en el Congreso, se lo decían a nuestros diputados, no a mí, porque ya me conocen, pero a nuestros diputados, y hablaban de las festicholas que armaba Alberto Fernández en Olivos. De ahí viene la manifestación de Cristina, yo puedo mostrar el teléfono y qué sé yo. Yo vine acá, está ahí el video, denuncié eso, que era una vergüenza, que mientras no se podía despedir a los moribundos, no se podía asistir a los velorios, estaba pasando eso, denuncié además que esto era una cosa bien peronista, porque esto, digo, todo esto que está pasando y todo este escándalo, alguien se lo puede imaginar, qué sé yo, con Alfonsín, con De la Rúa, con Macri, con Milley, esto es específicamente peronista y es una tradición peronista, que si quieren la detallamos a lo largo de la historia, empieza con Perón y las chicas de la Unión de Estudiantes Secundarios en la UES y su romance con una chica de 14 años. Yo dije todo esto y ¿sabés lo que me pasó? Se lo digo a Guado de Pedro y a todos estos hipócritas que tenían armado un aparato de censura basado en las instituciones del Estado. Primero, al otro día, sin que yo lo haya nunca mencionado, me denuncia ante la Justicia Federal Florencia Peña. ¿Con qué abogado? Con un abogado baratito que andás a ver de dónde sacó la plata. Burlando. Denuncia penal por Machirulo. Después me denuncia Úrsula Vargas ante el INADI. El INADI inmediatamente con Victoria Donda recordó... ¿Por qué era la denuncia? Por Machirulo, por difamar a las mujeres, por no sé qué cosa. Por decir esto, por decir de muchas maneras... Yo recuerdo, Santiago Cafiero, que era el jefe de gabinete, dijo que todos los que habían visitado Olivos eran personal esencial. Y yo puse un tuit diciendo, este es el personal esencial. Y puse a todas estas chicas, las puse en Corpiño, muy discretas, porque en la red hay fotos muchísimas más interesantes y más picantes. Y me comí la denuncia de Florencia Peña, la denuncia de Úrsula Vargas ante el INADI. Vino Victoria Donda a los cinco minutos, decretó que tenía razón y mandó notificación al juzgado que me estaba juzgando. Y después me comí una más, que los mismos que comentaba... La Unión por la Patria, en ese momento frente de todos, los mismos diputados o varios de los diputados que comentaban estas cosas y hablaban de la festichola de Alberto, pidieron mi expulsión de la Cámara por haber denunciado esto y por ser Machirulo. Tenían montado, lo cuento con bronca porque tengo derecho a contarlo, pero porque estos muchachos además, tenían montado un sistema de persecución basado en el INADI, el Ministerio de la Mujer, la plata que servía para pagar a los burlandos del caso, para perseguir a los opositores. Y mientras se rasgaban las vestiduras y mientras Alberto gritaba que iba a acabar con el patriarcado, todo el mundo sabía lo que estaba pasando y todo el mundo ahora se sigue haciendo el boludo. Así que muchachos, por favor, dejen de intentar despegarse porque esto es la tradición de su partido, la inició el fundador de su partido, sigue siendo tradición de ustedes y dejen de decir que este es un problema que abarca a toda la fuerza política porque es como la corrupción. Puede haber corruptos en otras fuerzas políticas, sí. Ahora, la corrupción como sistema es de ustedes, el abuso, el uso de las instituciones para perseguir a opositores es de ustedes, los golpeadores son de ustedes, los abusadores sexuales, Espinosa, Alperovich, el loco Romero y lo que pasaba dentro de la cámpora, Brieger, son todos de ustedes, háganse cargo. 20 segundos, 20, Fernando. Bueno, que esto es en el contexto de todo lo que pasó en la cuarentena, del desastre de los 130.000 muertos, del vacunatorio VIP, que eso también es coincidente, y está en el contexto de otra apropiación del peronismo de las luchas de la sociedad argentina, que es la lucha del feminismo. Mirá cómo termina la lucha del feminismo. De la misma manera que la lucha por los derechos sociales terminó en la CGT de Moyano, y de la misma manera que la lucha por los derechos humanos terminó en las madres de Ebe de Bonafini. Toco de lo que tocan, lo rompen, háganse cargo. Bien, Fernando, gracias.